¡Suscríbete al canal! Consecuente con una norma de conducta democrática que he venido sosteniendo durante largo tiempo, quiero oficialmente anunciar que he decidido desistir al derecho constitucional que me asiste de postular a la presidencia de la República el 6 de agosto durante la votación congresal y de que ser necesario ese día pediré a los parlamentarios del Acuerdo Patriótico que viabilicen el acceso a la presidencia del señor Sánchez de Lozada. Esta decisión la adopto con sentimiento patriótico y con el ánimo de evitar que el país viva un periodo de incertidumbre en los próximos 60 días. He querido comunicar esta determinación a la opinión pública a través de los medios de comunicación e inmediatamente se la transmitiré al señor Sánchez de Lozada. Agradezco a los cientos de miles de bolivianos que han respaldado mi candidatura con su voto y les pido que comprendan y acepten esta decisión que la tomo imbuido del mismo espíritu que ha guiado mis actos durante toda mi vida y es poner los intereses de Bolivia por encima de cualquier otro. Esta decisión de tipo personal ha sido inmediatamente respaldada por el Acuerdo Patriótico. Esto es lo que deseo que sea transmitido al país. De lleno este desistimiento del general Hugo Báncer Suárez a postularse como presidente daría paso a que se considere como virtual presidente de los bolivianos a Gonzalo Sánchez de Lozada. Es así María René, pero primero quedaban dos dudas y luego antes de ir a la nota con Óscar Eid toda la prensa, primero por la decisión, toda la prensa quedó sorprendida y nadie hizo preguntas hasta que salió el general Báncer y después todo el mundo estaba sorprendido y decía, bueno, ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? Pero cuando conversábamos ya con Óscar Eid, él nos aclara el panorama. Le decíamos, ¿esta decisión qué significa? ¿Que el Acuerdo Patriótico se va a la oposición o tiene la intención de hacer un co-gobierno con el MNR? Bueno, él deja, la verdad, ya ustedes van a ver, van a advertir que ambas posibilidades están abiertas. Él dice, bueno, eso todavía es muy prematuro conversar, lo importante es que esta decisión hace de que el voto popular sea plenamente respetado. Entonces, ahora yo quiero que ustedes adviertan las declaraciones de Óscar Eid y nos vamos con sus palabras. Señor Óscar Eid, ¿qué significa esto? ¿Oposición? ¿Se va a la oposición en el Acuerdo Patriótico? No, eso es lo que esto significa, es una viabilización de la democracia a partir de una actitud del general Báncer que la compartimos todos. Él ha reconocido la victoria de don Gonzalo Sánchez Lozada, ha decidido desistir de su postulación y su derecho constitucional y finalmente incluso ha ofrecido los propios votos del Acuerdo Patriótico en caso de que fueran necesarios para viabilizar la elección como presidente de la República de don Gonzalo Sánchez Lozada. Creemos que es una actitud democrática que está en la línea de la conducta del general Báncer. Hoy día nuestra democracia, así como el 6 de junio creció, creemos que hoy ha crecido también y es un acto, una actitud política que tiene el pleno respaldo del Acuerdo Patriótico pero que pone al general Báncer en un sitial muy importante en la construcción de nuestra democracia y hace de la democracia boliviana un verdadero ejemplo en el continente. ¿Pero eso qué significa? ¿Las posibilidades abiertas a co-gobierno o a la oposición? ¿O todavía no han decidido? No nos adelantemos todavía lo importante, lo grande de hoy día es que el pueblo boliviano tiene que recibir esta decisión en toda su magnitud porque va y coincide con la propia voluntad ciudadana y se da un reencuentro de la política y de los políticos con el pueblo mismo y en ese sentido todos ganan con esta decisión y no creo que sea triunfalismo para uno o derrota para otro lo importante es que nuestra democracia desarrolla su política de consensos su política de viabilización aceptamos resultados, aceptamos situaciones y esto creo que es prueba de una gran madurez y desarrollo democrático del país y de sus líderes y de manera particular del general Báncer en esto. Y bien, ahí teníamos rápidas también declaraciones de don Oscar Eid quien no se veía muy satisfecho sin embargo ha sido unánime el apoyo del acuerdo patriótico a la candidatura de Gonzalo Sánchez de Lozada mucho se especulaba en sentido de que el acuerdo patriótico se habría fracturado sin embargo hoy día ha quedado de manifiesto con la asistencia del jefe en ejercicio del MIR el subjefe de acción democrática nacionalista el jefe del acuerdo patriótico el general Báncer Suárez en la conferencia de prensa ha quedado de manifiesto de que cualquier posibilidad de fractura del acuerdo habría sido disuelta el acuerdo Free, PDC, ABN y MIR se mantiene y el acuerdo en su conjunto da los votos parlamentarios a Gonzalo Sánchez de Lozada tenemos una cosa así clara los votos son para viabilizar la presidencia el 6 de agosto no se habla de un pacto por la democracia no se habla de un acuerdo patriótico todavía por lo que Gonzalo Sánchez de Lozada deberá atravesar por una figura todavía un poco más complicada ver si el acuerdo patriótico pasa a la oposición o forma parte del gobierno eso todavía no se ha definido sin embargo Gonzalo Sánchez de Lozada ya ha anunciado una conferencia de prensa para las 4 y media de la tarde donde dará a conocer su agradecimiento correspondiente y las directrices de lo que va a ser la conducta del MNR en estos 60 días previos a la oposición pero algunos dirigentes de acción democrática nacionalista se les salieron las lágrimas frente a esta decisión tenemos declaraciones de Titos de Vila tendrá Goni una oposición realmente constructiva de mucha altura y en ese sentido es que creo que la democracia se fortalece no puedo expresar la tristeza por el jefe de mi partido que se retira de la vida política él habría deseado hacer un gobierno con los mejores y... pero es un hombre que tiene palabra y si bien por informaciones distorsionadas el día lunes le daban esperanzas mostrándole algunas cifras hoy él personalmente ha verificado una realidad concreta el hombre o el candidato que tiene 14 senadores asegurados ese es quien puede gobernar este país y como ese hombre es Gonzalo Sánchez Lozada y como Banzer ha dicho que debe garantizarse la gobernabilidad está honrando su palabra ocurrió también en 1989 y vamos con esas imágenes recuerdo muy bien era el 4 de agosto de 1989 en el salón Versalles del Hotel Sheraton cuando entonces Hugo Banzer le cerró toda posibilidad de ser presidente a Gonzalo Sánchez Lozada miren ustedes la ironía miren ustedes la paradoja le estaba cediendo la presidencia a Jaime Paz Zamora y lo decía así después de casi tres meses de las elecciones generales cuando nadie quiere ceder y el precio de la victoria personal podría significar que todo el país ha perdido luego de sinceras meditaciones y consultas declaro que en aras de la patria nuevamente declino en mi carrera por el poder así cumplo con el compromiso que asumí ante el pueblo boliviano en sentido de que Bolivia tendría presidente el próximo 6 de agosto este acto de renunciamiento que lo ofrezco a mi patria no es sin embargo suficiente para ungir al nuevo mandatario por lo que anuncio la decisión de la convergencia participativa ADN-PDC de apoyar en el congreso nacional la candidatura del licenciado Jaime Paz Zamora jefe del movimiento de la izquierda revolucionaria nueva mayoría en el futuro en el futuro y a partir de este momento solo tendrán autoridad de ese a Jaime Paz aunque evidentemente en esa oportunidad y esto es importante decirlo la diferencia entre el primero y el segundo era apenas medio punto y entre el primero y el tercero tres puntos una situación absolutamente distinta a la que ha vivido hoy el general Banzer que renuncia a su candidatura porque era absolutamente imposible que lograra un consenso mínimo para conseguir ese importante cargo hay que decir también que el general Banzer cierra así prácticamente toda aspiración en el futuro a la presidencia lo dijo claramente gane o pierda será la última vez que me postule como candidato presidencial no tuvo oportunidad era uno de sus deseos de consagrarse presidente constitucional lo ha sido durante siete años como presidente en una dictadura y ha contribuido a partir de 1982 a la consolidación del proceso democrático hablemos ahora de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1985 Gonzalo Sánchez de Lozada fue nombrado presidente del Congreso Nacional y le tocó colocarle la banda presidencial a Víctor Paz Estensoro el 6 de agosto próximo estará exactamente en el lugar inverso vamos con las imágenes históricas marcianos muy marcianos muy marcianos el presidente del Congreso de lozada Antonio Sánchez de Lozada ha otorgado al presidente constitucional de la república Víctor Paz Estensoro las emblemas correspondientes quien le iba a decir a Gonzalo Sánchez de Lozada ese 6 de agosto de 1985 que varios años después exactamente ocho años después estaría en el mismo trance es lo que suponemos va a ocurrir el próximo 6 de agosto pero no será él quien le imponga la medalla y la banda presidencial a nadie sino el presidente electo del Senado que será alguien del MNR por la mayoría absoluta que ese partido tiene en la Cámara Alta quien va a colocarle esos instrumentos de poder o esos símbolos de poder que son la banda y la medalla presidencial pero a propósito del movimiento Bolivia Libre vamos a escuchar a la vocera de la campaña a doña Gloria Ardaya y la posición de ese partido político también al general Banzer no le quedaba otra alternativa que seguir los pasos del movimiento Bolivia Libre de los partidos responsables de este país en ese sentido consideramos que esperemos estamos esperando de que la actitud del general Banzer no sea una búsqueda de impunidad de los actos cometidos en la gestión de gobierno que él apoyó durante el acuerdo patriótico nosotros consideramos por otro lado que esto obliga al presidente al futuro presidente Sánchez de Lozada a seguir una agenda política que también como la opinión pública nacional sabe fue una agenda implantada impuesta por el movimiento Bolivia Libre y cuyos aspectos centrales son la lucha contra la pobreza la lucha contra la impunidad y las reformas constitucionales envías a una mayor participación popular en el país y vamos a conocer el punto de vista de Carlos Palenque Amalia Pando estuvo con el candidato presidencial de Condepa inmediatamente después de conocerse la decisión de Hugo Banzer gracias estamos con el jefe de Condepa don Carlos Palenque para consultarle señor Palenque si entre ayer y hoy Condepa ha modificado el criterio inicialmente expresado en torno por quien votará en el parlamento usted sabe el general Banzer ya ha declinado su candidatura reconocido después de tres días que ha sido derrotado entonces nos interesa mucho saber su opinión mire lo que estamos observando ahora con mucha claridad es que en los cómputos oficiales de la corte nacional electoral el triunfo del MNR es inobjetable y que no hay posibilidad de hacer absolutamente nada y que por el contrario lo que se debe hacer es respetar la primera mayoría nosotros también ya lo hemos analizado en la mañana de hoy es preciso que el que el país que la patria tenga un gobierno coherente fuerte que pueda tomar decisiones en bien de las grandes mayorías y del país en su conjunto porque lo que estábamos esperando en Condepa era justamente los cómputos oficiales no queríamos emitir somos muy cautos no queríamos emitir juicio alguno sino simplemente en algunos casos hablar del artículo 90 en otros casos como en el presente decir que ante la victoria del MNR de Sánchez de Lozada nosotros estamos coincidiendo con el resto de las instituciones políticas de que es necesario respetar la primera mayoría usted me está diciendo si a Sánchez de Lozada le falta uno o dos votos en el congreso con Depa ¿le daría esos votos? eso está para negociarse se debe conversar se debe hablar se debe llegar a puntos de coincidencia y si los hay pues podemos llegar a un buen entendimiento ¿qué opinión le merece la actitud del general Banzer? interesante yo diría que está haciendo lo mismo que hizo en su momento don Ronald McLean después de las elecciones municipales últimas ¿no? sino que McLean fue inmediato el general le tomó tres días exactamente pensando en en el recuento de votos seguramente o no sé exactamente pero me parece interesante y habrá un presidente de consenso como hubo o ya hay un alcalde de consenso y luego cada fuerza política tomará su camino como es lo que ha ocurrido en las últimas elecciones municipales y el consejo ahora tiene una oposición y tiene un oficialismo bueno eso es bueno para el país el país madura porque es bueno que el que gane gane sin duda alguna yo creo que es bueno y cada vez podemos lograr perfeccionar más el sistema democrático sin embargo todavía el proceso electoral tiene sus observaciones pero el proceso democrático como tal está en muy buena posición muy buena situación bueno esta ha sido la opinión del jefe de Condepa Carlos Palenque volvemos a Estudio Central esta composición final del cuadro no solamente electoral sino de decisión política ha planteado a todos los candidatos prácticamente el aceptar la mayoría de Sánchez de Lozada aceptar que ya se lo puede considerar como presidente electo aunque técnicamente será presidente electo cuando el congreso el día 4 probablemente o 5 de agosto lo elija presidente como debe establecerse de acuerdo a la constitución política del estado un buen gesto el de Don Carlos Palenque el reconocimiento de ese triunfo que deja cualquier duda fuera de consideración